Hola a todos amigos, este es mi especial 0 suscriptores y le voy a agarrar la chicha a mi amigo Hola, ¿cómo están? Voy a hacer un video de retos especiales 0 suscriptores El primero va a ser el reto del limón Hola amigos, estamos aquí en la bicicleta y este es el especial 0 suscriptores Brother, no sé ustedes, pero a mí me está dando miedo que se vaya a caer de la bici, brother O sea, está agarrando con una mano la cámara y con la otra se está agarrando, man O sea, imagínate que se caiga de la bici Pero entonces, estamos viendo el video del canal Y bueno, pues en esta ocasión, como estará viendo, pues estamos en un nuevo video de reacciones, banda El día de hoy vamos a estar reaccionando a una nueva categoría de videos Que bueno, descubrí por ahí, ¿no? Es algo que de hecho ya fue reaccionado hace bastante tiempo Pero ya no he visto que lo hicieran y aparte, bueno, son videos nuevos que encontré por ahí por la plataforma Básicamente, banda, son de videos de chicos, de chavos que hacen videos de especial 0 suscriptores Lo cual se me hace interesante, pues, de ver qué hacen Muchas veces lo hacen simplemente, pues no sé, como por humor, ¿sabes? O sea, yo en mi tiempo llegué a ser especial un suscriptor, si no me equivoco Pero bueno, gente, vamos a reaccionarlos, vamos a ver lo que hacen estos chicos Ya saben que si les gustan, dejen su like, dejen ideas de qué quieren que reaccionen en el siguiente video No tiene que ser solo porque es ser videos de Free Fire Sino que quiero reaccionar a todo tipo de videos en esta categoría, ¿ok? Así que bueno, banda, vamos con las reacciones Güey, qué, güey, qué asco, porque pone un gif de una cucaracha, güey, no entiendo Hola a todos amigos, este es mi especial 0 suscriptores y le voy a agarrar la chicha a mi amigo Ok, güey Especial 0 suscriptores, con unos globitos Bueno amigos, pero esta historia tiene un final feliz Ya que bueno, este chico subió este video cuando tenía 0 suscriptores Pero ahora ya tiene 3, güey, así que enhorabuena, compa Hola amigos, estamos aquí en la bicicleta y este es el especial 0 suscriptores Espero se suscriban y le den like al video Brother, no sé ustedes, pero a mí me está dando miedo que se vaya a caer de la bici, brother O sea, está agarrando con una mano la cámara y con la otra se está agarrando, man O sea, imagínate que se caiga de la bici y se caiga la cámara y literalmente todo se pudra Porque espero llegar a la cifra de 10.000 suscriptores ¿10.000 suscriptores? Y bueno, cuando, si son nuevos, este, denle like y suscríbanse También, este, denle like y pues No te caigas, por favor En los comentarios, digan que clase de categoría les gustaría que saque para saber que contenido les... ¿Qué clase de categoría nos gustaría que saque su Free Fire, por favor? Pero bueno, mira, tenía una meta, tenía la meta de llegar a los... A los 10.000, así que yo cuando empecé en YouTube, que fue hace 6 años, no creí que fuera a llegar Y miren, ahora ya somos casi 30.000, así que todo se puede, compa Un saludazo, tú puedes lograrlo Esto ya sé a qué va, así que bueno, vamos a abrir esto Ay no amigos, las placas de YouTube han regresado Nooo Noo que nada, podemos notar que el contenido de afuera es original de YouTube Porque esto, esto no tiene nada, ninguna otra marca más que YouTube Así que, por segunda parte, nos trajo una cajita de esta película que es Lo que el agua se llevó También dice que está hecho en China Lo que el agua se llevó, güey, esa película es como del 2005, brother Esta caja es de última generación en 4K, con los nuevos modelos del 2083 Bien, de venida nos damos cuenta que contiene esta madre ¿Cuánto una bolsa? Es como una bolsa Ahora, vamos a ver que contiene esta bolsa Ey, ¿qué haces aquí? Correjamos, jamás te encontraba Bueno, da igual, ya lo encontré, vamos a ponerlo El botón de cero suscriptores Güey, tiene un diamante ahí, ¿no? ¿o qué? Es todo lo que viene en este Ya saben que si, que esto, esto, esto está hecho de, de diamante Esto es diamante, mejor que el botón diamante Bueno, brother, me gustó este video, la verdad Y me gustó tu botón, eh, hasta, ese, ese diamante que tenía en medio Me gustó mucho, güey, la neta Así que, like por eso, compá Esta historia comienza un viernes 13xD Estaba jugando con los panas al fútbol junto al CR7 Y luego me fui a mi casa a Mastur Mientras llegaba a casa sentí que me seguían Pero no le tomé mucha importancia Abrí la puerta de mi casa y oí un sonido muy excitante proveniente de mi cuarto Entonces fue cuando lo vi, me miró con ganas de Pero no, yo no me dejaría tan fácilmente Así que empecé a correr hasta llegar a la casa de Don Comedia Me dijo que no podía entrar a su casa Porque estaba triste que Jorge le haya dicho El chiste viene aparte o qué Entonces fue para la casa de Montalvo y lo vi cagando En ese momento me traumé así que no me quedó de otra Solo corrí tratando de escapar Entonces me escondí Luego volví a mi casa y descubrí Que solo era un muñeco Y seguí realizando la acción llamada Mastur Que mierda es esto Que está haciendo el Bob Esponja Hey mi buena gente de YouTube Abortos de la naturaleza Estamos aquí en un nuevo video Yo soy Gancito Si, soy esta mierda que ven aquí Esa mierda Antes de comenzar este video Puntos a aclarar En primera No, no soy un terrorista Segunda No me gustan las gemelas Está igualito a esos vatos Segunda No me gustan las gemelas Bueno hoy vamos a agradecer a YouTube ¿Cuánto es lo que tiene que ver? El cual te censura por mostrar un poco de tu codo Ah, mi codo Vamos a mostrar el gran premio que me tiene YouTube Me tiene mucho peso a Gancito, Gancito Así que nos mandaron algo Nos mandaron Gancito, saludame Te amo Te daño un beso, papá Pues básicamente Banda Tenemos A otro chaval Que se hace su placa de YouTube De cero suscriptores Ok Y bueno pues parece que está haciendo un sorteo falso gente Así que Pues aquí está Banda El Gancito Sorteo falso Vamos a dejarle su like Porque por lo menos lo admite O sea por lo menos admite que son falsos No como otros que hacen sorteos de Un millón de diamantes Y al final son más falsos que Un billete de 3 pesos Así que bueno Aunque debe de haber países donde existe el billete de 3 pesos Si en su país hay billete de 3 pesos Por favor déjenlo en los comentarios Que tengo curiosidad What the fuck Ok No entiendo que fue eso gente No entiendo que fue eso Gracias Gracias por el especial Especial Cero suscriptores Y espero que les guste El primero va a ser el reto del limón Que consiste en comer En comerme todo el limón En mi boca Y sacarle todo el jugo posible Sin escupirlo Bueno Procederé a hacerlo en 3 3 2 1 Ok Ok Se va a tomar el huevo crudo Vamos a ver gente Especial Cero suscriptores Brother Tomándose un huevo crudo Esto si estará a otro nivel Pero bueno gente Pues yo creo que por aquí Voy a ir dejando este video Estuve media hora Ahí checando videos Y reaccionando Y todo eso El video al final Duraría unos 10 minutos Dejaría los mejores Videos reaccionados Y todo eso Pero bueno banda Pues muchas gracias Por ver el video Sigan Echándole ganas Banda Que este video Pues solamente es para que Sigan echándole ganas Y bueno Porque bueno Así en youtube Pues la mayoría de la gente Suele hacer eso Y pues Hay de todo banda Así que bueno Si quieren que en el siguiente video Reaccione algo Díganme por ahí Que les gustaría De todo Ok Puede ser cualquier cosa Que a ustedes se les ocurra Que pueda existir en youtube Me dicen Y la reaccionamos aquí Ok Así que bueno gente Dejen su like Suscríbanse Y nos vemos Hasta el próximo video Hasta la próxima Adiós Chao Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil